Yo no comparo, todo lo que he visto es caro, por la calle tú me ves Y vamos ahora con toda de Yerimua Dices que no y hacia la derecha abres el pie Ahora te agarras la playera, la levantas y haces como puntitas de pies y la sueltas hacia abajo Yo no comparo, todo lo que he visto es caro Dos con la izquierda y vas a hacer ambas manos hacia arriba y hacia aquí Entonces, que no, arriba, solté Cara, cara, afuera, adentro Ahora vamos a ir hacia adelante y vamos a disparar Pongo una mano encima de la otra y vas a hacer a la izquierda sacar la cadera Y a la derecha sacar la cadera Vamos a ir de lado hacia el frente como que te agarras la mano Como que te agarras el beso y sueltas el beso Mano a la cintura y vas a hacer mano, mano, mano Para hacer toca, 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 toca Seis veces Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Termina, maneja, 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 maneja Vamos a cantar la cabrera muy lento Y abre, que no, playera, la suelta Cara, cara, pecho, adentro Al frente, dispara, hacia atrás, cadera Boquita, te suelta, cadera, cadera Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mueve y mueve Un poco más rápido Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho A tiempo de la música y con todo papi Yo no comparo Todo lo que he visto es caro Un, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Y un, y dos, tres, cuatro Ja, ja, ja Muy bien